Ya estamos de regreso en el Jacob Brown Auditorium en Brownville, Texas Esperando la pelea estelar de la noche entre Roberto Alamenaza García y Freddy Riel Hernández Estas van a ser las bellezas que nos van a estar indicando en qué round vamos a estar Mira que tiene los lindos ojos azules Y ahora ya sé por qué extrañaba solo boxeo Aparte, aparte de las bellas y las bestias Y hablando de bestias amigos, el día de mañana en Albuquerque, Nuevo México El hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., que siempre ve solo boxeo Tecate Le mandamos un cordial saludo Va a tener la prueba más difícil en contra de Rey Sánchez III Sí, dos peleadores que han estado en solo boxeo Tecate Hoy se realizó la ceremonia del pesaje allá en Albuquerque, Nuevo México Y Julio César Chávez Jr. estuvo la báscula en 150 libras Tremenda condición física, el jovencito que cada vez está más grande Pero ahora se enfrentará al zurdo Rey Sánchez III, que también luce en tremenda condición física Sí, él dio la báscula el día de hoy, 149 Tú pudiste hablar con Julio César Chávez Y ahí está también a Jorge Arce, que él se va a enfrentar en contra del tailandés Sinsurat Sí, Sinsurat tuvo problemas Arce dio 116 y medio Sinsurat dio 118 y medio, tenía que bajar dos libras Sí, además Sinsurat fue el último hombre en noquear a Manny Pacquiao Eso fue en las 112 libras, hace ya 8 años, pero un rival difícil Y también en esta misma cartelera, Iván, el Iron Boy Calderón Va a poner en juego su título mundial Peso mini mosca de la OMB en contra del sonorense de Navajoa, Sonora, Juan Esquerra Y cuando se estaban, después del pesaje entre estos dos, hubo ahí un pequeño altercado Iván, el Iron Boy Calderón, se le acercó demasiado al mexicano Juan Esquerra Juan Esquerra no estaba muy contento con esa cercanía Y por supuesto le dio su empujoncito, vean cómo está presionando ahí Iván Calderón No debe de haber contacto, pero hay cierto contacto Y por supuesto que el mexicano se enoja La típica guerra México en contra de Puerto Rico Eso va a ser el día de mañana desde el Ciclet Coliseum en Albuquerque, Nuevo México Y en realidad se perfila como una tremenda carterera Porque se realiza en Albuquerque, Nuevo México Que es la casa de Ray Sánchez III Tuvimos la oportunidad de hablar de Julio César Chávez Jr. Y le preguntamos por qué ir a Albuquerque Y por primera vez no ser el favorito ante el público Va a ser un poquito más dividido porque él va a estar en su casa Pero pues también a la vez, también él tiene presión ahora No solamente yo, en todas mis peleas yo soy el único que tengo presión Así que ahora la presión está dividida Y pues lo único que puedo decir es que arriba del ring solamente hay dos personas Y va a ganar el mejor Pues sinceramente cuando recién empecé a pelear Como te digo, ni siquiera estaba listo para pelear profesionalmente Y ahorita pues en realidad me siento un peleador de este Un buen peleador, un peleador hecho y derecho como se dice Y listo para este tipo de cosas Bueno y definitivamente Ray Sánchez III habló de eso en la conferencia de prensa Dijo, yo fui campeón nacional a nivel amateur Y él no tuvo carrera amateur Y ya la hora de aprendizaje se acaba Porque mañana mismo tendrá la prueba más difícil de su joven carrera Julio César Chávez Jr. Julio César Chávez Jr. 33 victorias, un empate Tiene 26 de esas victorias por knockout Pero nunca lo habíamos comentado Nunca había enfrentado a un boxeador tan duro Como va a venir el día de mañana Ray Sánchez III Y no solamente eso, bien lo estabas comentando Bien lo estabas comentando De que es un boxeador que es campeón a nivel nacional Sí, definitivamente Y Julio César Chávez Jr. Está muy confiado Piensa que su fortaleza física La altura, el alcance Todos van a ser factores a su favor Para poder ayudarle a salir con la mano en alto Y por primera vez en varios meses Julio César Chávez, el padre Estará ahí presente para alentar a su hijo Y también Omar, que ya lleva tres victorias como profesional Que eso psicológicamente va a ser muy bueno Para el hijo de la leyenda Julio César Chávez Jr. Amigos, vamos a hacer una breve pausa Al regresar ya estaremos en la pelea estelar de la noche